Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por el despertaje temprano para venir acompañándonos en estas jornadas. Los dados siempre nos quiere quedarse un poquito más, ¿está? Pero bueno, son unos temas que yo creo que vale la pena despertarse para compartir. Y como ya sabéis en el programa, terminamos alrededor de la una con la segunda ponencia. Yo comenzaré, iniciaré ahora a las diez, hasta las once y cuarto aproximadamente, donde haremos un paro para intermedio. Y afuera habrá café, algunas pastas, zumo para recargar las pilas para continuar nuevamente quince minutos más tarde con Javier. Que ya está sentado ahí atrás, de los caminos, con la segunda ponencia hasta la una. Así que espero que nuestros jueves no se vayan, que estén todo el día. Para los que no estuvieron ayer, pues recordarles que esta jornada, son las segundas jornadas, nos están a sobresaludar. Y con el tema, cuidar cuidadosamente. Iniciamos con el video motivacional de esta jornada y luego con la oración de inicio. Cada uno de nosotros, cada persona en las diferentes etapas del siglo vital y momentos cruciales de la vida, necesitan ser cuidados, en la infancia, en la enfermedad, ante la debilidad, la palma de esperanza, la vaginación, el desempleo, el sufrimiento, a la vida o ante la pérdida de un ser querido. Hoy más que nunca, e incluso antes de la pandemia, la soledad, la pérdida de niños en las relaciones, la hiperconectividad en las que vivimos, la interculturalidad siendo aceptada, el acompañamiento deshumanizado, presentan claras muestras acerca del cuidado como clave y reto hoy. Cuidar, vida de latín o gitano, igual a pensar. Es implicar en el sufrimiento de los demás, de manera que no ignoremos lo que les derrumba a pesar de lo cultural. Sin duda, es ir más allá de acciones inclinadas a la asistencia. Cuidar lleva a la humanización de nuestra acción pastoral. En ello nos va la vida. El cuidado nos pone en sintonía con el Evangelio de Mateo 25. A mí me lo hiciste. Cuidar nos acerca a la escucha y al acompañamiento como herramientas fundamentales en la empatía del arte y saber cuidar, teniendo en cuenta de que cuidar es solo una forma de cuidar. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos todos juntos esa oración, por favor. Oh Cristo, mi buen samaritano, tú que al borde del camino de la vida ves mis olores y sufrimientos y lleno de piedad y compasión, me recoges con tus manos, llena de ternura y cultura, y me cargas suavemente sobre ti. Ayúdame a sentirte junto a mí. Oh Cristo, mi buen samaritano, cuídame con tu amor misericordioso. Derrama tu vino sobre mis heridas. Santificame con tu amor misericordioso. Santificame con la fuerza de tu santo aceite. Consuélame con el afectuoso consuelo que tú solo nos sabes dar. Y cuando vuelvas en el último día, paga con nosotros lo que te debamos. Oh Cristo, mi buen samaritano, nunca te separes de mí. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo y en los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues, cuidar cuidadosamente y hoy en la segunda conferencia de estas jornadas, desde la Pastoral de la Salud, abrimos de esta medida el curso pastoral con el cuidado y la Pastoral de la Salud. Tradicionalmente, desde la Pastoral de la Salud, a nivel especial de la conferencia episcopal, siempre se trabajan dos ejes, dos imágenes en el tema del cuidado de la Pastoral de la Salud. El tema del buen samaritano y la imagen del buen pastor. Entonces, pues, un poco partiendo desde esas dos imágenes, primero iniciaré la conferencia dando un boqueo histórico desde el Evangelio, desde lo que es el buen pastor, el ser buen pastor, a lo que estamos llamados todos como voluntarios, como agentes del pastoral. Y luego, en la imagen del buen samaritano, para caer en el aquí y el ahora, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, como una Pastoral de la Salud que cuida, que quiere cuidar. Entonces, como sabemos, pastor viene de qué? De cuidar, de pastorear, ¿verdad? Pastoral, de ahí la palabra pastoral. Jesús el buen pastor. Y como Jesús es el buen modelo de ese buen pastor, aquí les ofrezco unas citas para un fundamento bíblico de lo que Jesús pasó por la vida como tarjeta de presentación, como buen pastor. Pasó por el mundo haciendo el bien, curando y acompañando. No solamente, ayer decía Sebastián, no solamente lo espiritual, sino también lo corporal. Él acompañaba el Espíritu, cuidaba, curaba el Espíritu, pero también el cuerpo. Y por supuesto, nos envía, nos envía a una misión, ir y curar. Ahora, el lema, normalmente, de la Pastoral de la Salud es, a mí me lo hicisteis. Cuando hacemos una reflexión de Mateo 25, completo, todo el Evangelio, nos ubicamos en esa misión que nos propone Jesús. Entonces, este maestro de la ley le pregunta, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Para heredar la vida eterna. Y presenta esta parábola del final, del juicio final. Todos los cristianos estamos llamados a cuidar desde la fragilidad, la fragilidad del pueblo en el mundo en que vivimos. Según que va en el lugar, Francisco, pues, nos proponen este dinamismo de salida. No nos dicen, esperen que los llame. Salgan. Salgan. El curso pasado, que fue el curso que más actividades tuvimos, fuimos dando pasitos en todo el proceso de acompañar, de volver a las residencias, de estar con los enfermos, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué sigue? No esperar que me llame, sino manteneros en ese dinamismo de salida e innovar en el acompañamiento, en el cuidar, la fragilidad del pueblo. ¿Quiénes son los responsables? Me diré, bueno, pues quizás los amantes de pastora que llevan años, en la parra que llevan a los grupos o el sacerdote, pero no, todos, y aquí se los presento desde el magisterio de la iglesia y se los voy a leer en poco textual. Por ejemplo, desde los obispos. Los obispos rodean a los enfermos con una caridad paternal, desde Cristo dominó, ¿no? Desde aquí, los perpíteros atiendan con toda solicitud a los enfermos y agonizantes, visitándolos, comportándolos en el Señor. Señor, os invito, queridos perpíteros, a no escapimar esfuerzos para llegar a todo hombre marcado por el sufrimiento y prestarles asistencia y consuelo. Por supuesto, también a los diágonos. Sean dirigentes, misericordiosos, especialmente por los que sufren. A los religiosos, a los laicos, también a los enfermos, todos somos responsables. A los religiosos, sean fieles al carisma de la caridad misericordiosa para con los enfermos. Está cerca de los últimos, de los abandonados. A los laicos, practiquen la caridad para que los pobres y enfermos, donde hayan fringidos por calamidades o por falta de salud, allí deben buscarlos y encontrarlos la caridad cristiana. Y a los enfermos, al principio le decía, el enfermo también es un agente activo. Claro, no solamente son términos del amor y del sexo de la iglesia, sino que también son responsables de la obra de evangelización y de salvación. Ustedes también son enviados como obreros a su vida. Los enfermos también son enviados. El enfermo evangeliza desde su cama, desde su postración, desde su dolor, desde su sufrimiento. Él también es evangelista. Entonces, a lo largo de la historia, desde el Papa Cleto, podemos ver atrás de dónde viene todo esto de cuidado. En el año 77, ya existían las primeras casas de acogida para los enfermos, casas para cuidar. Luego, en el Concilio de Nicea, también se pretende y se pide que en cada diócesis, en cada ciudad, hubiera una casa de acogida, una casa para cuidar. Y, por supuesto, desde el Magisterio de Ignacio de Noticias, pues todo era desde este modelo del Cristo médico. No solamente al Cristo o el Pastor, sino al Cristo médico. Aquí que hay algunos médicos y enfermeros y el tema de la salud, bueno. Y, como ven, también vamos acercándonos ya a más nuestros días, personajes como San Benito, como Siria Cosánchez, el fundador de nuestra congregación, como Camilo de Lely, San Vicente de Paúl, Madre Teresa de Calcuta, todos santos han venido bebiendo desde ese Magisterio del Cuidado, del querer cuidar, del querer acompañar, hasta el 24 de julio de 1985, donde todavía está vigente el Acuerdo de Marco, donde la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos es posible. Y, por eso, hoy, podemos ir a los hospitales a acompañar, porque hay un acuerdo, ¿vale? El gobierno español tiene un acuerdo con la Iglesia desde ese deseo de continuar, de perpetuar esta obra del buen cuidado. Entonces, ya como Pastor de la Salud, en el hospital, ¿qué hacemos en el servicio intrahospitalal? Pues hacer vida esta cita. Venid a mí, todos los que estén cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El cuidado también tiene que ver con aliviar, con sostener. Y ese cuidado tiene que ser único, personalizado. No es algo nuevo para ustedes, ya eso lo hemos venido repitiendo en varias conferencias, pero, bueno, nunca está de más repetirlo. Debe ser personalizado y saber diferenciar entre una visita, porque es un conocido mío y es un amigo, a una visita que necesita, pues, una relación de ayuda. Y que sabemos que ese proceso es más extenso, es más largo, más continuado, y que necesita ya un poco de nuestra profesionalidad, de nuestra parte, de nuestro conocimiento y formación como agente de pastoral. Saber diferenciar estas dos vertientes es importante para el buen cuidado. Y, por supuesto, saber pasar de la conversación amistosa al diálogo pastoral. Al diálogo pastoral. Ayer Sebastián me decía, no solamente espiritualizar todo el tema del cuidado, del sufrimiento, sino saber pasar desde una conversación a otra, en consonancia con lo que el enfermo nos pida. Y les presentaba, pues, algunas técnicas, ¿no? Concentrarse en la persona más que en los hechos, saber escuchar, saber comprensivo, cosas que ya sabemos, saber preocuparse de ayudar más que de distraerlo. Así es, bueno, pues, vamos a hablar de otro tema. ¿Qué te parece? No, no es solamente distraerlo de su dolor, sino preocuparnos por ayudar. Saber pasar de la discusión de Dios a la experiencia de Dios y la relación con Él, que es diferente. ¿Vale? A veces si una persona no quiere, no comparte conmigo mi fe, o no comparte mi experiencia de Dios, pero no puedo ponerme a discutir con esa persona sobre eso, vamos a pasar desde esa discusión a la experiencia con ese Dios que se acerca y que lo toca. Y luego, claro, llegamos aquí, a esta parábola que no la sabemos tan bien de memoria, pero siempre es bueno recapitular en algunas cosas. Y quiero centrarme en esta parábola. Acercándose, vendó dos heridas, montándole sobre la cabalgadura, lo llevó a una cosada y cuidó de él. No solamente que era un samaritano, que luego pasó primero el sacerdote, luego el herida, eso ya lo obviamos y sabemos que pasó. ¿Por qué pasó? Bueno, pudiera ser que, por muchas causas, que no vamos a tocar ahora mismo una clase de teología, ni de Biblia, pero el samaritano se detuvo, perdió el tiempo. Acompañar y cuidar a otros, ¿sabes qué significa? Perder un tiempo valioso, que puedo utilizarlo en otras cosas, para cuidar de alguien que, puede ser que no me lo agradezca, puede ser que no valore lo que estoy haciendo por él, pero igual lo fui. Y vendó un ser heridas. No sabemos qué heridas tenía, quizás por unos golpes, pero hoy, ¿qué heridas puede tener esa persona que me dice, buenos días, pero en el fondo lo que me quiere decir, necesito hablar. Y yo le digo, buenos días, ¿qué tal? Y sigo hablando porque no, eso es, tengo prisa, y no me he percatado que con su mirada me está diciendo, necesito hablar con alguien. ¿Cómo yo le vendo las heridas? Ese es llamado, y hoy la reflexión, le vendo las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo acogió, lo llevó con él, desvió su tiempo, él iba para el camino, paró, y se desvió. vamos a llevarlo a un, a una posada, a que lo cuiden. Y si estuvo unos días con él, y más de ahí, pues entonces le paga el posadero, para que lo siga cuidando, y a su vuelta, pues se encarga. Es un poco, eh, una reflexión, a la que debemos mirar, para saber dónde estamos, y hacia dónde queremos ir, como pastoral de la sangre. La invitación de los samaritano, de la de Jesús, vete, y haz tú lo mismo, ir, y curar. Y aquí, quiero centrarme, en esta parte, de ir, curar, cuidar. En el principio, de la, en el vídeo, decía, cuidar, viene del latín, cogitar. Cuidado, cogitatus, pensamiento, pensar. O sea, que no es solamente una acción, sino también, primeramente, hay que pensar, para el cuidado. En la acción, la acción de cuidar, pasa por el pensamiento, hacer y pensar, curar, cura, significa lo mismo, cuidado. De ahí que, la palabra, el cura, es la persona que cuida. Un poco, esa, 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 esa historia, de la palabra, cura, el, nuestros sacerdotes, dicen cura, el cura, pues bien, la persona que cuida. Y, por supuesto, esta acción, de hacer y pensar, nos presenta, entonces, esta mesa, con cuatro soportes, ¿no? Una parte espiritual, la parte social, que nos puede perderse, la técnica, y la asistencial. No podemos cuidar, solamente, desde un soporte, tiene que ser de los cuatro, para cuidar cuidadosamente, ayer, Sebastián Mora, nos ha hecho una reflexión sociológica, desde todo lo que, para cuidar, para una sociedad del cuidado, debemos ir logrando, ir construyendo, de igual forma, para el cuidado de los enfermos, desde la pastoral de la salud, debemos ubicarnos, en estos cuatro soportes, la parte espiritual, social, técnica, y asistencial, para ir, de una pastoral de la salud, entonces, a una salud, de la pastoral. No quedamos, solamente, en la pastoral de la salud, sino, pasar, de la pastoral de la salud, a la salud, de la pastoral. Y, ¿cómo cuidar, entonces, para que, para pasar, de una pastoral de la salud, a una salud, de la pastoral? Cuidar, a una persona, siempre tiene un precio, ¿cierto? Tiene un precio, ante todo, implica, dejarse tocar, por el sufrimiento, de esa persona, implicarse, con el que sufre, con su sufrimiento, y al mismo tiempo, gestionar, eso que me salpica, que me toca, que me atañe, y saberme, retirar, separar, para no, hundirme, con esa persona, también. Eso, implica, el cuidado, gestionar, las alpicaduras, decir, diríamos, lo que salva, son las relaciones, los vínculos, y repito, aquí ponía, la imagen, un poco, de la medicina, los que son médicos, y, y estudiaron medicina, tienen, más o menos, por donde, por donde quiero dirigirme, en la parocitosis, celular, una célula, se come a la otra, y en la, endocitosis, pues, se adentra, una con otra, podemos acompañar, desde, como psicólogos, o como psicólogos, queremos comernos, todo lo que es, psicología, o, solamente, miramos al enfermo, desde los síntomas, o, rezamos mucho, o no rezamos nada, ¿vale? Si, no podemos, acompañar, ayudar, desde una lucha, desde lo espiritual, lo psicológico, lo emocional, con lo espiritual, acuérdense, siempre, los cuatro soportes, hoy, existe, ese peligro, existe ese peligro, desarraigar, quitar, no, yo cuido, solamente, desde, desde lo que yo sé, vale, de lo que yo sé, pero, pero somos, una persona, integral, ¿no? El cuidado, tiene que ser, global, político, no puede ser, desde una, desde una parte, por ejemplo, la pastoral, tiene que ser, transversal, aparte de integral, desde la promoción, del asalto, la prevención, la sanación, la curación, una fuerza terapéutica, en la comunidad, y su acción, y bueno, me diría un poco, pero bueno, que, que complejo, sí, pero, lo que vamos logrando, como pastoral de la salud, se va convirtiendo, en un saludo de la pastoral, porque nutre, también a nuestras parroquias, nutre, a nuestra iglesia, y por supuesto, luego, nutre, a nuestra sociedad, educar, para vivir la salud, y afrontar la enfermedad y la muerte, acompañar a los enfermos, y sus familiares, celebrar los sacramentos con ellos, integrarlos a la vida de la comunidad, implicar a toda la comunidad, es lo que diría, don Francisco, las comunidades terapéuticas, esas comunidades terapéuticas, que, que nos afinan, esas capacidades de escucha, del otro, hay personas que dicen, bueno, pues yo escucho, yo sé escuchar, hay quien sabes, hay quien es, bueno escuchando, hay quien es bueno, haciendo silencio, pero hay quien, tiene que ver, un equilibrio, somos como productivos, en este, en esto de comunidades terapéuticas, después de la pandemia, yo creo que el reto de la pastora de la salud, y de toda la iglesia, yo creo que es, crear esas comunidades terapéuticas, esos espacios, de sanación, de escucha, de narración, de que la persona, cuente su problema, su trauma, sabiendo que, que la prudencia, debe primar, en ese espacio, lugares de terapia, lugares de terapia, las comunidades terapéuticas, las comunidades de escucha, miren esto es importante, porque, para muchas personas, y no solamente digo enfermo, sino todos, para muchas personas, un padecimiento X, o una enfermedad, es su modo de vida, su estilo de vida, y esto es lo también, de las enfermedades mentales, incluyéndolas ahí, en ese campo, es su estilo de vida, y conocemos muchas personas, pero no sabemos, lo que está sufriendo, porque tienen miedo, de contar, lo que les pasa, algunos, a ver, algunos de aquí, podrán estar sentados, unos al lado de otros, pero no saben, lo que les sucede, no saben si está solo, esa soledad, no es vida, porque no sabemos percibirlo, ¿vale? Las personas que cuidamos, y que acompañamos, nosotros debemos tener, esas habilidades de detectar, lo que les sucede, una pastoral, y yo le diría, carioterapia, la pastoral del buen recuerdo, también, de la paciencia, de la mira, eso es lo que está muy invitado, y claro, en la medida que vamos profundizando, en esa paciencia, mira, observación, detectar, podemos darnos cuenta, de estos sufrimientos, que no solamente son, a nivel físico, pero también a nivel psicológico, social, espiritual, ¿qué se pierde, a nivel físico? Pues la seguridad básica, la seguridad de que, pase lo que pase, mi cuerpo va a seguir funcionando, normal, tengo miedo, van pasando los años, bueno, pues ya yo creo que, que, si subo algunas escaleras, puedo resbalar, fallar, ni como tengo artrosis, o artritis, o alguna enfermedad, de cualquier cosa, puede ser muy, muy simple, y eso me va aislando, pues ya, Rosa, no va a las conferencias, de pastoral, claro, porque como la sala de San Pablo, tiene que subir escaleras, ella tiene miedo, de caerse, y, ¿qué pasa? Se aísla, y comienza, un proceso, de aislamiento social, no solamente, en algunos espacios, luego va a ser progresivo, el sufrimiento psicológico, o psíquico, la pérdida de estabilidad, la depresión, o la ansiedad, como se llama, la dificultad, para controlar, los impulsos, ya la persona no confía, en que pueda controlar, su estado de ánimo, es que yo, me siento, tan triste, y si salgo, y me ven triste, le van a preguntar, ¿no? me preguntan, ¿qué te pasa? yo quiero, no quiero compartirlo, porque entonces, tengo miedo, de lo que me van a decir, me van a decir, que quizás, pues, pues esta semana, sabían que ahora mismo, en, uno de los, de los, de las últimas, los últimos datos del ministerio, las enfermedades, los, el tema del sufrimiento psicológico, por depresión, o por ansiedad, el 9% de los casos, en personas mayores, y el mayor índice, eh, se encuentra en Castilla y León, también, en Navarra, para acá, para el norte, tiene unos, están, siguiendo, detrás de Castilla y León, bastante cerquita, cerca del 10% de los casos, con depresión, increíblemente, los casos, de menor, menor probabilidad, de enfermedades, y de depresión, y ansiedad, es en Ceuta, Melilla, Cantabria, y la Isla Baleares, ¿será por la playa? No sabemos, bueno, no sabemos, por qué hay, pero sí, eso, es un, un sufrimiento, muy marcada, y que nosotros, pues, tenemos, eh, la invitación, la, vamos, que tenemos que estar, pilas con eso, detectar, esa pérdida de estabilidad, esa, 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 esa pérdida de confianza, retracción social, aclamiento, desvinculación, pérdida de sentido, en lo espiritual, que ya, prácticamente, es un tabú, mucha gente diría, eh, el tabú es, toda la sexualidad, o el tema de la muerte, no, yo creo que el tabú ahora mismo, también, es el tema, de la pérdida de sentido, nadie, muy pocas personas, se sentan, se sientan, a compartir con otras temas, del sentido de la vida, hablo de cualquier cosa, pero esos temas, tan profundos, pues mira, no, mejor, mejor que no, mejor que no, porque son, porque toca, nuestra, nuestras, nuestras fibras más profundas, y claro, hay una, una crisis, puede haber una crisis de fe, una crisis de esperanza, crisis de amor, y claro, esto es un sufrimiento, espiritual, cuando hay crisis de fe, esperanza y de amor, es un sufrimiento, espiritual, y a veces, no sabemos, que tenemos que ser, es un sufrimiento, pero está, identificar un nivel en nosotros, identificarlo luego, en las otras personas, y entonces, todo esto, este tema de cuidado, de acompañar, de detectar los sufrimientos, va a depender también, de lo que entendemos, como humanidad, ahí Sebastián Mora, decía, lo que entendemos, como persona, yo le pondría, lo que entendemos, como ser humano, lo que entendemos, como humanidad, en dependencia, de lo que entendemos, como ser humano, que sea, que sea más, o menos humano, en función de lo que tenga, o sea, de las experiencias que tenga, de lo que le pase, o lo que no le pase, de si hacemos ciertas cosas, o no, este no se merece tal cosa, fíjate lo que ha hecho, la nit, las expresiones que salen, y las escuchamos, fíjate lo que ha hecho, que entendemos, por humanidad, para cuidar, para acompañar, en esta medida, de la antropología, para acompañar el sufrimiento, podemos verlo entonces, desde dos, desde dos, imágenes, como un puente dinamitado, o como un, alfombra roja, para llegar a Dios, o un puente dinamitado, que nos separa, de la relación con Dios, o un alfombra roja, que nos lleva, al encuentro con Dios, desde, desde ese pensamiento, antropológico, de cómo percibimos, a la persona, al ser humano, cómo acompañamos, si está sufriendo, pues mira, eh, qué le decimos, qué discurso decimos, hacemos llegar, lo transmitimos, para acompañar, en el sufrimiento, para cuidar a la persona, y que entienda, que el sufrimiento, no puede verse, ni como alfombra roja, ni como un puente dinamitado, que nos separa de Dios, para no cuidar, desde los psicófobos, ni de los psicófobos, es lo mismo, es el equilibrio, mantener, el equilibrio, dos polos, ayer, Sebastián tocaba, y lo voy a, ando en barucho, porque mucha cosa, de la que decía, que decía, bueno, pues esta vamos a decirla, pero no la voy a repetir tanto, pero vamos a hacer referencia a ella, ¿cuidamos desde la debilidad, o desde la fuerza? Cuidamos, tenemos que cuidar desde los dos polos, desde la vulnerabilidad, y desde la responsabilidad, desde la vulnerabilidad, porque tenemos historias, somos personas, que nos han sucedido situaciones, cosas, traumas, dolores, pérdidas, y desde esa vulnerabilidad, acompañamos y cuidamos a nosotros, no acompañamos, desde el narcisismo, ni de la justificación, espero, espero, o pero yo se acompaño a mucha gente, y escucho, muchísimo, y me llaman, y vamos a tomar un café, y eso me hace sentir tan bien, tan bien, o yo ayudo, y voy a pasar a la salud, porque, porque cuando lo, cuando acompaño a ciertas personas, eso, me hace olvidar de ciertas cosas, un peligro, ¿no? desde, ¿cuáles son mis motivaciones, para cuidar y acompañar a otros? Mi responsabilidad, ¿qué rol, quiero tomar ante mi acompañado? Bueno, que yo me callo, ¿para qué lado? ¿no? Pero, pero te callas, porque no sabes qué decir, o te callas, verdaderamente, porque quieres que, porque quieres escucharlo, o no te callas, y comienzas a darles, pues, recetas, para saber lo que tienes que hacer, y te vuelves un poco paternalista, ¿desde dónde acompañamos? Desde la vulnerabilidad, y desde la responsabilidad, este síndrome, el síndrome del Mesías, también es uno de las, de las, de los, de los peligros que existe, que puede existir, en los voluntarios, de la pastoral de la salud, yo voy a salvar, no te lo vamos a salvar a nadie, cuidamos, y acompañamos, reconocemos, al que es distinto, desde el espíritu común, que nos habita, y entonces, eso sí que es salvado, al que es distinto a nosotros, que no piensa como nosotros, que le pasan cosas distintas a nosotros, pero desde un espíritu común, y entonces ahí, sí que, hay salvación, aliviamos, porque escuchamos, y esa escucha, se vuelve sanante, sanadora, en la medida, que la persona va contando, su situación, su problema, y ese diálogo, se hace terapéutico, te reconozco a ti, en tu diferencia, habrá gente que escuche muy bien, habrá gente que hable muy bien, habrá gente que acompaña muy bien, y habrá gente también que distraiga muy bien, pero la escucha es importante, y confrontarnos, y mantener el humor, y la distorsión, y la ternura, explorar con el acompañamiento, sin sentirnos presos, de la escucha, en ese sentido, debemos ser muy sensibles, porque, no necesariamente, es un reflejo, sino consecuencia, de factores, aquí, pudiéramos decir, bueno pues, el cuidado y la persona de la salud, ¿en qué claves pensamos la salud hoy? Yo escucho, si aliviamos, pero, como seres humanos, ¿cómo pensamos la salud hoy? Obviamente, siempre, decimos, bueno, pues es el equilibrio, biopsicossocial, y emocional, y espiritual, pensamos en salud, en clave de, funcionamiento, orgánico, de sincronía, pero la salud, va mucho más allá de eso, el cuidado, y la persona de la salud, va mucho más allá de, un funcionamiento orgánico, la persona, el cuidado de la persona, va mucho más allá, tiene que ver, incluir pensamientos, hábitos, palabras, ¿qué pienso? ¿cómo vivo? ¿qué transmito? Como ven, es muy complejo, porque podemos toparnos, con un cuidado, deshumanizado, un cuidado deshumanizado, ayer, vuelvo a citar a Sebastián, decía, la señora que estuvo, desnuda, prácticamente, en, en pasillo, del quirófano, había cuidados, pero en ese momento, ella no se sintió cuidada, ¿cierto? Entonces, puede ser que ese cuidado, no haya sido muy humano, al contrario, un poco deshumanizado, y pudiéramos tocar, algunos puntos, que puede deshumanizar el cuidado, como la inaccesibilidad, de los recursos, preventivos, curativos, aligradores, paliativos, la hiperfonectividad, la colonización tecnológica, que, que es muy buena, en su bondad, pero, si esa colonización tecnológica, no nos lleva, a una terapéutica, sentada en la persona, pues, deshumaniza, y se pierde lo presencial, la mira, lo que decíamos aquí, en un rato, la escucha, ahora mismo, el tema del albocobio, el miedo al dolor, al sufrimiento, tras la pandemia, pues, ya un poco introduciendo, a Javier, veíamos, ¿no?, como, yo miraba a España, como, es que rápido, increíblemente, bueno, España no, Europa en general, la, la aparición, la vacuna rápidamente, para los mayores, porque se están muriendo, mucho los mayores, pero, en un momento, donde, surgen acciones, para cuidar, a los mayores, a los trans, a los débiles, suje también, entonces, una ley, que es un poco contraproducente, entonces, nos pone a pensar, ¿cómo cuidamos?, ese cuidado, está siendo un poco deshumanizado, ¿verdad?, cuidamos a los mayores, pero al mismo tiempo, aprobamos una ley, ¿para?, ¿para qué?, despersonalizamos, y modos de intervención, y acompañamiento parcial, no total, vivir entonces, desde la lógica, del don, y de la gratuidad, muchas veces, podemos vivir, desde la lógica, del mérito, bueno, yo acompaño, y yo espero que a mí, yo no tenga que sufrir, lo que sufre, pero, si yo acompaño tanto, y hago tanto, yo me merezco, señor, que al final de la vida, no pasarlo tan mal, vivir, desde la lógica, del don, de la gratuidad, para eso, el Zapastoral, ha creado, un plan pastoral, que ya luego, bueno, está en las redes, está ya, en la web, de la pastoral, un plan, 2022-2025, con acciones, y, estratégicas, un poco para, proyectarnos, para pasar, de esa pastoral, a la salud, a esa salud, de la pastoral, desde, desde diferentes líneas, a nivel, parroquial, a nivel, de hospitalario, a nivel, de familias, etcétera, con los objetivos, de unificar, la calidad que se ejercita, en el servicio, de la pastoral, insisto, en torno, a un acompañamiento, centrado en la persona, atento, a la calidad, y a la violencia, de fe, organizar la pastoral, de la salud, y se sana, no le voy a leer, todos los demás objetivos, específicos, porque sería un poco, extenso, pero como ven, vivir, viviendo, desde el, desde el don, y de la gratuidad, y desde la organización, hacemos, memoria, como la otra revista, de lo que vamos viviendo, en el cuidado, nos da, el sentido, de la vida, que tengo que hacer, para heredar la vida, el tema, pues mira, cuando estuvo enfermo, me visitaste, cuando estuvo desnudo, me vestiste, etc., pero no voy a decir, toda la, la, el evangelio, nos va el sentido, de la vida, y en ese sentido, pues diría, bueno, pues la vida, y cual vida, que es la vida eterna, nos va la vida eterna, y la invitación, pues, no es otra que, pues, pues ven, y haz tú lo mismo, ven, y haz tú lo mismo, es la invitación, así que, los invito también a, en estas jornadas, todo lo que hemos hablado, a pensar, en la invitación, de ver, tú, haz lo mismo, como cuido, como acompaño, pero de manera cuidadosa, cuidar, cuidadosamente, muchas gracias. Aplausos.